Pero yo me enamoré, y así lo que voy a hacer Sientes parte de mi cerebro Así que quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me entiendes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me entiendes corazón Así que quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, ay 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 Amor dale vamos, dale vamos Sigue, 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 sigue Baila mis chicas de un poquito, arriba un poquito, viva Allá nos vemos, allá nos vemos Baila los Santiago de Compas, Santiago de Reyes La gente de Ibarra, la gente de Quito ¿Dónde está la gente de Quito? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Solo hoy es que olvido, no me conquistaré Tu amor no puede ser, no me vienes corazón Cuando te conocí, yo te veía solo amor Sabes que te conocí, yo creo yo que voy a ser No sé quiénes es por qué, pero yo me enamoré Yo sé lo que voy a ser, si él es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tienes razón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tienes razón Y bueno ya, a los organizadores, a los organizadores por favor en este mario La suma urgencia, a los organizadores por favor Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tienes razón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tienes razón Y bueno ya, a los organizadores por favor Pienso ese, solicito colocar el escenario por favor Pienso ese, solicito colocar el escenario por favor Pienso ese Gracias